Con ustedes, cuando bajen las luces, Marcelo Wiermajer. Bienvenido. Un viernes 13 de hace muchos años, me quedé varado en Bélgica, específicamente en la ciudad de Brujas. No era una parada que yo hubiera calculado, estaba en París presentando un libro que había publicado en francés y me habían hablado tanto de esa ciudad belga que pensé visitarla y el director de una revista de teatro en la que yo había publicado un par de artículos me había insistido que si pasaba por Brujas entrevistara a un antiguo actor del teatro argentino en los años 60 que era el mejor intérprete de Shakespeare. La verdad es que no había pensado ni en quedarme en Brujas ni en entrevistarlo, pero hubo una amenaza de bomba en el tren y tuve que permanecer ocho horas en esa ciudad en la que apenas quería pasar dos o tres horas como mucho. Caminando me perdí, entré a un bar y era al lado de donde me habían anotado la dirección de este intérprete del teatro bohemio porteño de los años 60 que ahora estaba recluido en su departamento en Bélgica, en la ciudad de Brujas le toqué el timbre, cuando preguntó quién era le contesté en español y subí de inmediato a su departamento estaba la calavera famosa de Hamlet en uno de los muebles me recibió y me confesó que él había querido dedicarse al humor que trabajaba por entonces en la época del Ditella, del teatro nocturno y noctámbulo del Buenos Aires de los 60, haciendo un stand-up cuando era un género totalmente desconocido pero en cada una de las funciones había un hombre que no se reía un espectador, el mismo, que de teatro en teatro, de función en función permanecía impávido, mientras el resto del público estallaba en carcajadas y ese personaje, ese hombre real, que nunca se reía lo martirizó tanto, lo traumatizó de tal manera que se había dedicado a hacer teatro serio Hamlet y haciendo Hamlet de pueblo en pueblo terminó en Europa pero escapando de ese hombre maléfico que lo había arruinado en la carrera del humor y le pregunté y volvió a ver alguna vez a ese espectador serio sí me dice y me señala la calavera lo veo todos los días y ahora sí, se ríe bienvenido Marcelo hermoso, bienvenido desplázate como si estuvieras en tu casa nos vamos a acomodar, qué placer ¿le gustó el cuento? me encantó me fascinó gracias por regalarnos esto ¿improvisado? o ya, ya el cuento no es improvisado pero confesémosle a la audiencia sí, confesemos todo que me advirtieron 20 minutos antes que tenía que contarlo y yo no sabía qué cuento iba a contar pero me ocurrió otro si me permiten un instante a ver que les voy a contar solo el principio y lo voy a rematar en el escenario porque es una historia real que me acaba de pasar empieza hoy acá seguimos en el 12 y termina el domingo en el teatro de Ciudad de las Artes exactamente domingo a las 9 de la noche voy a terminar el cuento que empiezo en este momento o sea, no vamos a conocer el final es una historia real ustedes no lo van a conocer y por ahí para lo que pasamos no sé si contárselo cuando cerramos el programa porque me lo van a spoilear a ver yo lo cuento la primera parte mi representante me advirtió que no venga vestido como unos schleper a este lugar es decir traducir unos schleper que no venga vestido de una manera desastrada desprolija zaparrastroso como soy habitualmente esto es lo máximo que pude lograr de elegancia acá en el teatro estoy mucho mejor pero estás muy bien estoy con camisa etcétera pero lo que me pasó fue que yo pasé por el programa de PTT hoy a la mañana radio vine vestido como se me antojaba como soy verdaderamente mi verdadera identidad yo ahora estoy disfrazado de ser humano no es mi caso habitual y me di cuenta que es muy lejos de donde estoy parando en el centro yo estoy muy cerca del patio Olmos frente a la plaza San Martín entonces no me daba el tiempo de ir y volver y si me daba iba a venir peor de lo que soy ya sin disfrazarme de ser humano pero por debajo de eso incluso dije me quedo por acá pero no estaba vestido de una manera decente y no encontré ningún local de ropa no por acá no entonces vos querías ir a comprar algo querías ir a comprar ropa exactamente para verlos a ustedes por lo menos la parte de arriba por lo menos no lo puedo creer y no encontraba ningún lugar y así no puedo ir mi representante le mandé la foto así no podés ir no podés hacer ese papelón entonces vi una tintorería apareció milagrosamente una tintorería y me acerco y le digo al tintorero mirá te alquilo una de las ropas que estés acá me dice no son de mis clientes y bueno si la tenés que lavar igual voy al canal me pongo eso y te lo devuelvo y te pago no 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 son clientes ¿cuántos querés? no bajo ningún concepto no de ninguna manera le digo dale te voy a pagar más que si me lo comprara empecé a poner sobre la misa ni mi representante después se va a tener que hacer cargo bueno finalmente logré te lo dieron en la tintorería sí y digo no puede pasar que alguien en la tele vea que yo estoy usando algo que dejaron para lavar pero ¿qué día es hoy? viernes 13 estoy viniendo para acá y una señora mayor me dice ¿qué haces con esa polera? ¿la reconoció? no le digo mi polera no 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 esa polera es de mi marido muerto ¡ah! ¡no! sí la historia termina pero no la voy a terminar acá no ¿esto es real? ¿esto es cierto? es lo que me acabo de pasar es exactamente lo que me acaba de pasar y la señora no debe estar mirando porque le dije que venía para acá fue la única excusa que me permitió que no me quitaran la polera en la calle iba a venir en cueros que es todavía peor que lo peor que puedan imaginar bueno yo lo único que te voy a decir es que es increíble no tenía el contacto de ustedes que fácil se presta cuando no tenés el contacto también llámame a mí que yo te presto claro igual sos increíble narrando sos increíble contando historias uno no vamos a poder diferenciar jamás si es real o es fígado esto es totalmente cierto y es más fácil contar cuando te acaba de pasar claro por supuesto pero lo que pasa es que el tipo está creando todo el tiempo porque es un autor muy activo publica todos los sábados en Clarín todos los sábados no falté ni uno o sea 52 sábados al año hay una columna tuya y son más de 12 años si hago la cuenta no sé cuántos cuentos dan 52 por 12 520 600 casi 700 cuentos ¿no? además soy el sarmiento de los cuentos en Clarín porque no falté una sola semana a veces en vez del sábado salió el viernes o el domingo por algún feriado pero nunca falté en 12 años no falté ni una vez nunca me tomé vacaciones detesto las vacaciones perdón no es ningún mérito no tomarme vacaciones ¿cómo que detestás las vacaciones? porque te gusta mucho lo que haces por eso será yo todo lo que disfruto realmente es porque me lo tomo como un trabajo si la estoy pasando bien es porque me lo tomo como un trabajo no comes y le pones esa pasión y le pones esa pasión le recordamos la intensidad le recordamos al público que seguimos que Marcelo fue conocido también por ser guionista de la nata en el programa de acá del 12 periodismo para todos por los chistes en bazooka eso lo revelamos acá no es que lo dije por primera vez pero se hizo más famoso porque lo dije acá que en ningún otro lado que lo haya dicho no es un antecedente que vos andes recordando no se me ocurre no es algo que oculte tampoco cuando aparece lo digo con mucha alegría pero es que es muy curioso sobre todo porque creo que son esas cosas que uno nunca se imagina quién es incluso interpreté a tu chocho bueno y ha escrito importantes y premiadas muchas novelas y sobre todo cuentos iones de la aclamada película el abrazo partido muy bien que te acordaste de eso una obra muy importante de las que trabajé del gran director Daniel Burman algo nuevo en tu vida me parece que es escribir a cuatro manos no tocar el piano a cuatro manos ah bueno esa experiencia es extraordinaria con mi hijo Simón acabamos de publicar la novela Martín Fierro siglo XXI eso me llama muchísimo la atención ¿cómo es eso? en Editorial Edaza es dos cosas se juntan una que es un Martín Fierro que viene a un presente muy parecido a este del año dos mil setenta viaja en el tiempo sí es una distopía es una distopía para no desaparecer él dice el último verso del poema que abre la novela que es una novela en prosa pero tiene algunos versos como tomando la posta de Hernández dice la luz mala es el olvido la luz mala no es ni el milico ni el indio ni el cuchillazo la luz mala es el olvido y él tiene que cumplir un desafío para no desaparecer de la memoria de los argentinos esa idea me la dio Simón mi hijo y gracias a ese impulso volví a escribir una novela juvenil pero a cuatro manos con él y cómo es pelearte ¿te peleaste alguna vez con alguien querido? sí claro casi todos nos peleamos con alguien querido y más con nuestros papás por supuesto ¿qué edad tiene tu hijo? 25 ¿y se dedica a las letras? únicamente él es redactor publicitario pero también en Instagram con su colega Rodrigo hace 90 que son historias de fútbol que han sido leídas por gente como Moldaski como el mono de Pacanga Capanga perdón Capanga Juan Sasturain un servidor distintos actores y músicos han leído esas historias que son de fútbol pero narradas en rima al orgulloso eso está en Instagram acá en las babas por favor porque es tremendo por eso me traje también mi babero de otro pero no en vano la elegí ¿contaste alguna vez que hubo como situaciones con el Martín Fierro cosas que te pasaron a vos la primera vez que te encontraste con un Martín Fierro y a él también vos quisiste replicar esa historia de que sea especial en su vida la historia a mí me regalaron un Martín Fierro encuadernado en quebracho con las hojas con la savia del árbol una edición maravillosa para mi bar mitzvah cuando cumplí 13 años y Simón se encontró en mi casa cuando era un niño de 10 de 11 con el Martín Fierro de editorial Sigmar para niños con dibujos que yo había escondido especialmente para que llame la atención fingiendo que era un libro prohibido que ese libro no había que agarrarlo y fue exactamente a buscarlo pese a que era un libro oculto y se lo leyó de una y no se lo olvidó nunca más y fíjate la inversión que hice que ahora me sirvió para poder escribir de nuevo una novela juvenil desde el año 2014 cuando publiqué Escape a la India que es la historia de una vaca que descubre que en la India las vacas son sagradas y se escapa de la Patagonia en los años 40 que todavía es un proyecto para Campanella solo pueden googlear quiere hacer una película con tu libro animada Cris Morena y Campanella googlelo todavía no llegamos pero estamos en eso y esa fue la última novela juvenil que publiqué o sea que pasaron ya 8 años nos dijiste varias veces incluso antes de estar al aire googlelo y lo voy a linkear con esto porque me imagino nos están escuchando un montón de familias tenemos muchos niños que nos ven a esta hora y creo que uno de los desafíos más grandes de los papás que hoy tenemos es tentarlos con libros nos está costando mucho quizás los papás disfrutamos un montón de la lectura queremos compartir con ellos esos momentos y no siempre nos resulta fácil es más fácil ir a google y googlearlo tres reglas que no son la regla de tres simple porque nada relacionado ni con la lectura ni con el amor se resuelve fácilmente pero podemos hacer sugerencias mucho más fácil con la lectura que con el amor leer nosotros que nos vean leer leer mirá leyendo predicar con el ejemplo que nos vean leer con placer quise decir que nos vean disfrutar de la lectura dos contarles cuentos hermoso como yo les estoy contando a ustedes había una vez por supuesto el de la polera es verídico es un buen más que un buen comienzo es un excelente comienzo el había una vez nunca olvidarse el había una vez y tres que la lectura no sea un medicamento sino un placebo que creas que te va a producir algo totalmente inesperado no que te va a curar sino que te va a sorprender en realidad lo único que nos puede curar es la lectura pero eso no hay que transmitírselo a los chicos que lo disfruten que sea un juego a los chicos hay que decirle que sea un divertimento no un remedio y hay algún mirá yo hace perdón yo hace poco definí la literatura como el tronco al que nos aferramos en el naufragio de la condición humana eso es para mí de verdad es el madero al que nos aferramos en el naufragio de la condición humana pero hasta los 35 hay que divertirse leyendo absolutamente no estaba pensando que qué libro podemos recomendar para alguien que quiera empezar a leer con sus hijos por ejemplo no es fácil pero depende mucho de la edad del niño del que estemos hablando pero yo creo que hay libros para adolescentes que son para todas las edades como por ejemplo El varón rampante de Italo Calvino que incluye especialmente a los adolescentes pero es para todos los lectores de cualquier edad El cuerpo de Stephen King que está en su libro de Nouvelles Las cuatro estaciones su libro maravilloso son intensos los libros que estás diciendo esa se convirtió en una película extraordinaria que se llama Cuenta conmigo una maravilla podemos ver con los chicos de ocho años en adelante Cuenta conmigo y leer el maravilloso la maravillosa Nouvelle porque es un cuento largo de Stephen King por supuesto el traje del emperador por supuesto fábulas de Samaniego de Sopo de La Fontaine esas fueron de tu infancia por supuesto pero hay una larga tradición de escritores argentinos como Ricardo Marinho Pablo de Santis y un servidor libros míos como Los Caballeros de la Rama o Mitos y Recuerdos son libros que pueden arrancar a los ocho años y llegar tranquilamente hasta los primeros años del secundario Los mitos es algo que atrae mucho a los chicos que les gusta muchísimos esas historias que tienen algo de fantástico porque el mito del mismo modo que la historia de mi polera que es real pero que ustedes no me la terminan de crear me da ganas de ir a averiguar en las tintorerías que hay cuatro o cinco cuadras de la redonda hay una muy grande y hay una la que nosotros siempre llevamos así que le vamos a preguntar comprenderán que no la puedo deschavar no, no, por supuesto Marcelo ¿cómo ves estos libros que estamos hablando tanto de los chicos de acercarlo a la lectura que se están acercando mucho a la lectura con estos libros de manga que se leen al revés que se arrancan por la última hoja y van al revés y que son tipo historietas japonesas eso está bueno está bueno porque es totalmente al revés de lo que después ellos se van a encontrar en el colegio en la universidad cuando tenés que leer un libro como corresponde Nolo acabo de publicar en realidad hace un par de meses un libro en japonés por primera vez en mi vida me publicaron un libro en japonés el compañero desconocido si los japoneses me leen a mí a mí me parece genial que los argentinos leamos a los japoneses me parece que la lectura es siempre una experiencia de intensidad con uno mismo sea cual sea el libro que leas yo le doy la bienvenida a los cuentos de fantasiencia le doy la bienvenida a los cuentos de magia le doy la bienvenida a los libros que se leen por millones y a los libros que no se venden más de 10 ejemplares la experiencia de leer es en sí misma fructífera beneficiosa que hermoso la verdad es que nos quedaríamos charlando un montón pero mirá ya hace casi media hora que estamos juntos si los quiero invitar a todos a mi show ahí van a revelar si la historia sucedió o no y como termina es este domingo a las 9 de la noche en el Teatro Ciudad de las Artes el Teatro de la Universidad Provincial de Córdoba que es espectacular es bellísimo como el año pasado gracias a ustedes se llenó la sala voy a contar casi todos cuentos nuevos si salgo el primero todos los demás van a ser nuevos inéditos y vas a contar y vas a contar lo que pasó con la polera por supuesto voy a rematar lo que pasó con la polera las entradas se pueden comprar por autoentrada o en la boletería del teatro ustedes están invitados gracias yo quiero saber algo el tintorero también es obvio cuando nos vayamos al corte a nosotros nos vas a contar el final son periodistas y tienen un compromiso con la verdad así que no me voy a arriesgar a que los puedan leer si apostáramos vos que apostarías que nivel de veracidad tiene lo que contó yo le creo todo ese es mi problema y si por supuesto que si ahora necesito el final lo vas a tener que escuchar domingo en Ciudad de las Artes 15 de mayo domingo 9 de la noche si venís te lo cuento a vos desde el escenario digo esta Ale este final es para ella ahí vamos a estar Marcelo que placer leerte que placer escucharte gracias por venir un millón de gracias de verdad que es un sueño estar acá gracias por el esfuerzo de venir y acomodarte y hacer todo lo que hiciste para que lo podamos con mucho gusto y gracias a la señora de la polera también y a la tintorería y viniste muy pintón viniste muy bien gracias Fede gracias de todo corazón